¿Qué tal amigos? Bueno, en las últimas historias de Instagram, aparte del directo, en el buen directo y exclusiva de Javi Oliveira, dejó claro, haciendo alusión a Olga Moreno, sin nombrarla, pero dejó claro, aunque ya luego lo hizo en el canal de Javi, dejó claro unas cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a reaccionarla, que bueno, que ella no puede dejar las redes sociales, como se le está diciendo, ¿no? De que no se exponga tanto porque ella no tiene tanto dinero, es decir, hay otras personas que hacen 3 o 4 exclusivas, que tal, que cual. Bueno, vamos a escucharlo y lo vamos comentando, ¿vale? Punto por punto, para no perdernos nada. Bueno. Otra cosa que me gustaría aclarar respecto a toda la gente que dice que porque no dejo mis redes, que debería dejar mis redes sociales, que me expongo demasiado, quiero que sepáis que mis ingresos... Vale, eso lo dicen las redes, y también se lo diría yo, si no es capaz de digerir la crítica, ¿vale? Si no es capaz de digerir la crítica, yo les recomendaría que deje las redes. Evidentemente, entiendo que esa es su única fuente de ingresos ahora mismo porque es autónoma, lo entiendo. Son exclusivamente de mis redes sociales porque al estar de alta de autónoma no estoy cobrando paro. Es decir, que tengo que elegir entre o intentar volver a trabajar en alguna empresa y poder cobrar paro o continuar con mis redes sociales. Esa es la razón por la que sigo con mis redes sociales, trabajo en mis redes sociales y cuento cosas en mis redes sociales. Ahora mismo es mi fuente de ingresos, es por lo que puedo pagarme el alquiler, es por lo que puedo pagar las demandas y no quiero pedir ayuda a mi familia, que bastante me han ayudado en todo este tiempo. Así que, si tenéis alguna duda, no voy a dejar mis redes sociales, voy a seguir trabajando en ellas y voy a continuar. A ver, yo no tengo duda de que voy a seguir con las redes sociales ni tampoco en mi intención, yo como youtuber, decirle que las deje ni que yo quiera que las deje. Es decir, si a mí, por ejemplo, yo por ejemplo, el maestro Joao, por poner un ejemplo, no me cae bien, yo al maestro Joao pues no lo sigo. Evidentemente, si lo sigo porque tengo que seguirlo, porque tengo que comentar cosas por si veo algo interesante. Pero si yo fuera un usuario y no fuera youtuber, yo, si a mí, el maestro Joao no me gusta, yo no lo sigo. A mí me da igual lo que haga, ¿me explico? Porque, como sabéis, hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero dando... Como sabéis, hay mucha gente ganando dinero, vendiendo, ganando... Exclusivas este año se han llegado a dar... Dando exclusivas, se han llegado a dar... Hacer hasta tres, cuatro exclusivas... Eso lo dijo luego en Telesalseo, con lo cual sabemos que se estaba refiriendo a Olga totalmente. Realities, debates... Realities, debates... Como si ir a reality fuera malo, como si hacer exclusiva fuera malo y como si colaborar en un reality fuera malo, ¿vale? Como colaboradora. A ver, yo el tema de las exclusivas no lo veo siempre y cuando sea para hablar mal. Es decir, hacer una exclusiva para hablar mal de una persona me parece lamentable. Ahora bien, las que ha hecho Olga ha sido para... Oye, ahora estoy con Agustín Etienne. Oye, pues ahora ya no estoy con Antonio David, pero no dice nada malo de él. Es decir, las que ha hecho no han sido malas. Entonces, como no han sido dañinas contra terceras personas, yo ahí no lo veo mal. El problema es cuando se vende una exclusiva... No sé qué ejemplo poner, pero bueno, cualquiera de los que últimamente han salido que ha criticado a otra persona, ¿no? Un famoso que ha salido vendiendo una exclusiva diciendo, no, es que este me engañó. No, es que fue un cerdo conmigo. En fin, palabras así, ¿no? Bueno, eso evidentemente sí que ahí ya me parece un mundo un poco chavacano, ¿no? El tener que vender tu vida hablando mal de otro. Oye, si es vendiendo tu vida, tu exclusiva, tu casamiento, tu comunión de tu hijo, tú lo que sea... Bueno, hasta ahí de acuerdo. Pero siempre la ha hecho vendiendo algo bonito, algo bueno sobre ella misma, ¿vale? En fin, que tienen dinero para poder sobrevivir sin hacer promociones en redes sociales y... Es que a Marta Riesco no le queda claro. Olga Moreno podía estar enterrada en seguidores si se hubiera hecho el perfil, el perfil de Olga Moreno como influencer, si se lo hubiera hecho en su momento. Olga Moreno lleva con ese perfil hace relativamente poco. Ya había pasado la aluvión de superviviente. Fue muchos meses después de superviviente, ¿vale? No sé si la fecha estará por ahí o no. Pero bueno, lo de menos porque me acuerdo perfectamente que se lo hizo bastante tarde. Yo dije, es que podría tener bastante más seguidores. Tiene ciento y pico mil, pero que podría tener el triple o más si se lo hubiera hecho en la época de superviviente. Es verdad que al final la gente se suscribió o la siguió por Olay y Amén. También pudo ser una estrategia para ella que la siguieran en la tienda, que es más interesante para ella. Y recordarle a esta señora que si no hace más exclusiva o no sube más promociones, que por cierto subió una ayer, que ahí la tenemos, la vamos a ver ahora si queréis. Es por, precisamente, porque tiene una tienda. Que hay que recordarle a Marta que ella tiene un negocio desde hace 15-20 años y que le funciona, ¿vale? Que está trabajando, que no se está rascando por ahí, ¿me entiendes? Entonces yo creo que aquí no está fina en ningún momento. Primero, no está mal a ser exclusiva si no es para hablar mal de alguien. Segundo, no está mal ir a un reality. ¿Quién ha dicho que esté mal para ir a un reality? ¿Sabéis por qué es tardida, Marta? Y ayer lo dijo entre el salseo. Porque ella se está planteando ahora todas esas cosas. Y va a quedar fatal cuando saquemos el antes y el después. Lo que tú decías hace dos meses y dos meses después está metido en un reality. O está vendiendo una exclusiva. Eso va a ser lo malo. Que has vendido como que tú eres, Sor Marta, ¿no? Una chica muy buena que no vende, que no tal, que no cual. Pero bueno, pero si estás vendiendo tu vida ahí permanentemente de forma gratuita. O sea, que más da que lo vendas en exclusiva. Y sí, lo que hace en Instagram, lo que vende en muchas ocasiones es dañino. Dañino contra Olga, contra Antonio David, contra Rocío Flores. Puedo entender que contra la fábrica de la tele porque sí que le han hecho un daño real. Pero lo que le ha sucedido con Antonio David, Rocío Flores, Olga no tiene ni por qué mencionarla porque con ella no ha tenido nada. Y con Rocío Flores tampoco la tiene por qué mencionar porque es la hija de su expareja. Y ya luego Antonio David, eso lo tiene que solucionar a ella por privado. Otra cosa es que Antonio David públicamente hubiera dicho algo, pero como no es así, no lo entiendo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Sin tener que hablar en redes sociales porque todo ese dinero que han ganado a lo largo de este año hablando, pues les permitirá vivir años y años y años y años. No es mi caso, sabéis que a día de hoy sigo habiendo hecho cero exclusivas sin haber entrado en ningún reality y sin haber hecho nada que no sea trabajar en mis redes sociales y en mi trabajo como reportera. Me encantaría vivir del cuento y cerrar mis redes y decir, bueno, pues ya me he llevado tanto dinero y no necesito a lo mejor estar aquí trabajando diariamente, pero aposté por trabajar y es lo que estoy haciendo. Vamos, que Olga en la tienda no está trabajando, ¿eh? Que Olga en la tienda no está trabajando. Bueno, y acaba aquí con el amor, con el perrito, otra vez medio llorando. Bueno, para que veáis, Olga, aquí una promoción. Lo que pasa es que ella, pues no está todo el día haciendo 18 millones de promociones para tenerlo todo gratis, ¿no? Simplemente que es verdad que aprovecha que quiere ponerse mona para el verano y dice, bueno, pues quítame las ahorrubitas de aquí, de allí, o no sé qué, o no sé cuánto. Pero ella no está permanentemente viviendo de las redes sociales, ¿por qué? Pues porque tiene una tienda, pero es sencillamente porque tiene una tienda, ni más ni menos. No es porque sí, ni porque tenga dinero suficiente, ni nosotros, porque trabaja en la tienda de hace 15 o 20 años y evidentemente ese es su sustento. No de ahora, de siempre, desde siempre, ¿no? Entonces aquí creo que Marta se vuelve a confundir, metiéndola en un embolado que ella, Olga, ni le van ni le vienen ni tiene nada que ver. Mi gente, hasta aquí puedo contaros, dejar vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.